Casi 20.000 espectadores, ambiente de lujo en el Heliodoro Rodríguez López Para ver el partido entre el Tenerife y el Celta La primera oportunidad la tuvo Diney en esa acción que se encontraba ya invalidada por fuera de juego Pero a partir de ahí, Adolfo fue un vendaval el equipo de Oltra Primero este tremendo golazo de Alfaro Puede ser el gol de la jornada, impecable factura, marca de la casa Gran disparo de Alfaro, minuto 5, el 1-0, muy rápido el segundo, 2-0, minuto 10, Ezequiel Luna A partir de ahí, la rampa demasiado elevada para que la pudiera subir el Celta Que lo intentó con ese cabezazo de Rubén, el central, incorporado al ataque Otra oportunidad ahora para alguien que no suele fallar y que luego iba a anotar su gol Nino, y seguía insistiendo el Tenerife con disparos como este que tiene que repeler Notario Se tenía que multiplicar y es que el Celta sufrió una barbaridad Otro lanzamiento lejano, obra de Ricardo del Cantenano del Tenerife Mar Bertran, el que pone a prueba ahora un buen notario Que aún con los tres goles consiguió salvar a su equipo de llevarse una goleada todavía más amplia Ahí, Mar Bertran, que a punto está de marcar el 3-0 Seguían insistiendo, estábamos todavía en la primera parte, pero fíjense las oportunidades tremendas que tenía el Tenerife Nino otra vez Llegadas constantes, oportunidades muy claras, esta fue buena para el Celta que pudo reducir diferencias Pero mientras que el Celta amagaba, el Tenerife terminaba golpeando con más acierto Esta jugada es muy larga, muy precisa y va a acabar en gol Taconazo de lujo para que Nino lograra el 3-0 El balón que había dejado Juan Lujenz Perfecto para que consiguiese su decimoquinto tanto Nino Era el minuto 13 de la segunda parte Poco tenía ya que hacer el Celta que lo intentaba con esa ocasión de Gilás Y se iba a despedir el partido Con una doble oportunidad para el Tenerife Que se llevó la victoria con un contundente 3-0 Que le consolida en la segunda plaza Gracias